Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes. Les tengo una información, se quedan ahí, vamos con el logo y comencemos con el video. Así es, la información va para aquellos que se encuentran en Estados Unidos, vamos a estar con ustedes muy pronto. En la parte de abajo aquí en pantalla les voy a dejar el número de WhatsApp donde se pueden comunicar con nosotros. Ahora sí, vamos con los acordes. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las puertas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me alcanza y nunca falta, me mueve tu mano, Señor. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las puertas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me alcanza y nunca falta, me mueve tu mano, Señor. La que me alcanza y nunca falta, me mueve. La que me alcanza y nunca falta, me mueve tu mano, Señor. Tu mano, Señor, tu mano, Señor. Tu mano, Señor. Nos sigues en Instagram, arroba julijosh y arroba mensaje para ti. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes de aquí, un abrazo electrónico, bendiciones para todos ustedes. Chau, chau.